La justicia a favor de Eduardo Feynman más picante que nunca. ¡Mira de quién habló ahora!. La televisión argentina, y el mundo del espectáculo en general, suele estar dominado por lo políticamente correcto, es decir, hablar solamente de temas que no generen polémica de manera que nadie pueda hacer un juicio que termine costando una fortuna o, peor aún, para no quedar expuesto en los medios de comunicación como una persona que se aparta de lo que el promedio de la gente piensa. . 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